Hola Ignacio, como puedes ver aquí ya estamos dentro de la página web de AppTech. Entonces vamos a empezar, pues tú ya has visto esto, vamos a empezar mostrándote cómo funciona. Vamos al administrador, entonces una vez estamos logueados, con el user y password, te voy a mostrar cada una de las funciones. Entonces arrancamos con el Content Manager. En el Content Manager está toda la información de los contenidos de cada una de las páginas. Home, Who We Are, Business Partners, Products and Services, Our Clients, Job Opportunities. Y está en inglés y en español. Entonces te voy a hacer una demostración. Por ejemplo, tú quieres meterle contenido en la Home. Vienes acá, tenemos aquí en Home. Y aquí en Home, una vez entras, el sistema te dice que selecciones el lenguaje. Si quieres editarlo en inglés o en español, entonces seleccionamos el español. Esperamos a que cargue. Aquí como ves, AppTech es una compañía colombiana integradora de soluciones de infraestructura. En fin, este es el editor de contenido. Como puedes ver, es muy parecido al Word. Si tú vas a copiar o a traer algún texto de Word, como Word tiene su propio formato, asegúrate siempre de usar esta opción. Paste, Explain Text o pegar como texto plano. Bueno, si ya quieres copiar así normal, simplemente es que copies. Por ejemplo, aquí voy a hacer esto. Esto es una prueba. ¿Cierto? Con este guardas. Ahí lo acabé de guardar en el idioma en español. Selecciono la banderita del idioma español. Y vengo acá y te puedes dar cuenta que aquí le coloqué esto es una prueba. ¿Ok? Entonces, pues vamos a borrarla. Y así puedes editar cada una de las. Cada uno. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, en Quienes Somos. Como aquí en Quienes Somos ya tenemos unas imágenes cargadas. Como puedes ver aquí, tenemos esta imagen cargada. Es muy sencillo. Cuando tú quieras cargar una imagen, vienes acá. Donde dice Insertar o Editar Imagen. Y el sistema tiene como su propio servidor. Entonces uno le dice que Browse Server. Miren el servidor. Y aquí están todas las imágenes que hemos cargado. Tú puedes simplemente cargar una nueva imagen. Es muy sencillo. ¿Ves? Ejemplo, aquí vamos a cargar una imagen de estas. Digamos, uno carga una imagen de esta. La selecciona y le da Upload. La selecciona. En este caso no la voy a subir porque ya están las tuyas ahí. Pero digamos que seleccione esta de Web Design. Entonces yo la selecciono. La hago con el tick box. Y la selecciono. ¿Cierto? Y aquí ya le doy el tamaño que yo quiero. ¿Ya? Aquí puedes colocarle, si le quieres colocar un link. Si le quieres dar más información. Aquí le puedes colocar el texto alternativo. ¿Ok? Perfecto. Una vez la hagas. Simplemente. Simplemente la... Le dices que ok y guardas y listo. Perfecto. Entonces aquí en este momento ya te mostré cómo funciona... La edición de las páginas. Y es lo mismo para todas las otras páginas. ¿Ya? Ahora vamos a ir a la funcionalidad de SEO. O optimización de motores de búsqueda. Es muy chévere. Porque aquí por ejemplo tú le puedes colocar a cada una de las páginas. Las keywords por los que los quieres promocionar. Por ejemplo aquí colocamos aptech. ¿Cierto? Entonces digamos que yo quiero cambiarle las palabras clave. Entonces aquí en vez de colocarle welcome aptech. Mira que tiene para optimizar en inglés y en español. Entonces por ejemplo. Pongámosle aptech. Aptech. Cloud computing. Technology services. Ejemplo. Esto bueno. Aquí lo coloque en inglés. Simplemente lo copio. Pongo acá. ¿Sí? Y aquí por ejemplo. Coloquémosle. Servicios de tecnología. ¿Ok? Keywords. Aquí puedes meterle todas las keywords que tú quieras. Y el description. Lo mismo en ambos lados. Entonces simplemente le das clic en edit. Nos venimos acá. Estoy en la homepage. Voy a la homepage. Y te puedes dar cuenta que aquí inmediatamente. Aptech. Cloud computing. Servicios de tecnología. En español. Si me voy a inglés. Inmediatamente es que Aptech. Cloud computing. Technology services. ¿Sí? O sea acá. Y puedes hacerlo en cada una de las páginas. Entonces es muy chévere. Listo. Esta es la funcionalidad de optimización de motores de búsqueda. O sea ahí le puedes dar título, descripción y keywords. Para cada una de las páginas. Esta es la funcionalidad del newsletter. La que tú me estabas preguntando ahora. La que me preguntaste en el correo. La funcionalidad de newsletter. Te voy a mostrar. En este momento pues tenemos tres personas inscritas. O que se han suscrito a través de la página web. O sea a través de esto. Newsletter sign up. ¿Sí? Entonces aquí el sistema las guarda. Una vez cualquier persona se suscribe. Inmediatamente tú recibes un correo. Dejándote saber que alguien se suscribió. Y esa persona también recibe un correo. Un correo donde le dicen. Muchas gracias por haberse suscrito a Aptech. Te voy a mostrar. Un segundito por favor. Te voy a mostrar con un ejemplo. Me voy a suscribir a info.arroba. Me voy a suscribir. Y te voy a mostrar. Para que veas lo chévere que es. Entonces aquí en este caso. Vamos a verlo aquí con este. Inmediatamente ya que ya me suscribí. Mira que Aptech Newsletter Email Notification. So dice que. Simplemente dice Aptech. Dice querido Andrés. Gracias por haberse registrado al newsletter de Aptech. Y esto va a ser un newsletter que va a ser enviado. Con todas las noticias. ¿Cierto? Entonces. Listo. Yo recargo esto para que veas. Que ya esto. Que hay un nuevo suscriptor. Que es Andrés. Y está con info.arroba.3dmagicaldesigns. Tú puedes hacer lo siguiente. Tú puedes seleccionar. Enviarle un correo. Perdón. El newsletter. O el boletín. Solamente a esta persona. O se lo puedes enviar. A todos los suscriptores. ¿Sí? Si tú le das clic en Send to User. Se va solamente a una persona. Si le das clic en Send to All. Se va a todas las personas. Ahora. ¿Qué vas a enviar? Vas a enviar. Aquí donde dice Edit Newsletter. Tú puedes crear. Aquí en este momento hay uno. Puedes crear los newsletters. O los boletines que tú quieras. Es simple. Tenemos la. Por ejemplo aquí. Lanzamiento Aptech. Ejemplo. Test. ¿Sí? ¿Sí? Esto como ejemplo. Le digo Add News. Inmediatamente. Él queda. Queda guardado. Aquí en la base de datos. Entonces. Entonces. Tú vienes al newsletter. Ya lo guardé. Y le vas a decir. Vamos a enviárselo. Enviémoslo. Solamente a nosotros. Por ahora. Y. Como hay dos newsletters. O boletines creados. Entonces voy a. Seleccionar el de lanzamiento Aptech. Y le voy a decir que me lo envíe. Send to user. Inmediatamente. Él lo envía. Yo vengo aquí. A la bandeja de entrada. Y aquí lo tenemos. Como lo puedes ver. Entonces aquí ya. Me lo muestra. Aquí está diciendo que. Viene con el logo. El newsletter. Aquí está. El título. Lanzamiento Aptech. Y lo que yo escribí. Si la gente se quiere. Se quiere unsubscribe. Simplemente le da click aquí. Y de una lo puede hacer. Y aquí pueden contactar a Aptech. Ok. Listo. Perfecto. Entonces ya te expliqué la funcionalidad de. El newsletter. Ahora. Esta es la funcionalidad de. De los RSS feeds. Que la tenemos aquí en este lado. Cierto. En este momento. Pues solamente hay. Hay uno. Que está creado. Un momento. En este momento. Entonces. Aquí en el administrador. Aquí en el. RSS feeds. Yo quiero. Crear otro. Vamos a. Vamos a. Crearlo con el. Con la misma información. Dame un segundo. Lo puedes hacer en inglés. Y en español. Entonces. Por ejemplo. Aquí. Voy a agregar uno nuevo. Le digo. Que lo hagamos. Que en inglés. Ok. Entonces le digo. Que agregar. Vamos aquí. Ok. Aquí están los. Aquí están. Como puedes ver. Lo acabo de agregar. Y aquí ya se ve. Entonces. Estos son los. RSS. Tú puedes crear. Todos los que necesites. Los puedes crear. Ok. Perfecto. Ahora tenemos. El formulario de contacto. En el formulario de contacto. Como vas a poder ver. Yo voy a enviar un correo. Meto aquí. Doy clic aquí. En contactadas. O contactenos. En su defecto. En español. Cierto. Y le voy a decir aquí. Ejemplo. Mauricio. Mi correo. Y le voy a decir. Enviar un mensaje de test. Un mensaje de prueba. Le digo enviar. Inmediatamente. El correo se envía. A ustedes. Le llega la información. A info. Aptec.com. Y. Yo vengo aquí. A contact. Y como puede ver. También se queda guardado aquí. En la base de datos. Aquí lo acabo de enviar. Ok. Perfecto. Ahora. Vamos a ver el blog. Aquí están los blog posts. Estos van a aparecer en todas. En todas las páginas. Como puedes ver. Aparecen en todas las páginas. Recent blog posts. Pues aquí está como el de. El comentario por defecto. Cierto. Entonces por ejemplo. Aquí ya estoy logueado. En el. En el blog. Como tú. Ustedes me pidieron dos blogs. O sea. Wordpress no me da la funcionalidad. De yo tener por ejemplo. El mismo blog. Para inglés. Y para español. Entonces. Nosotros instalamos un wordpress. Para inglés. Que es el blog. Está en la carpeta blog. Y el inglés. Está en la carpeta blog end. Ok. Entonces por ejemplo. Aquí yo quiero. Yo quiero. Vamos a. A publicar un. Un artículo. Y es muy sencillo. Voy a decirle aquí. Que agregue. Agregue. Agregue uno nuevo. Le voy a decir. Aptech. Aquí estamos en español. Aquí le digo. Vamos a. Vamos a hacer aquí un. Un segundo por favor. Listo. Esto es un Lipson. Entonces simplemente. Simplemente. En este momento no hay categoría. Lo ponemos en la. En la categoría. Uncategorized. Le digo publicar. Él lo publica inmediatamente. Esperamos a que me confirme. Listo. Ya está publicado. Entonces venimos acá. A la página. Yo recargo. Inmediatamente aquí. En el recent blog post. Dice. Aptech. Lanza nueva website. Yo le doy clic aquí. Le doy clic aquí. En ver más. Inmediatamente me lleva. Al blog. Como puede ver. El blog. El blog. Ya es un blog en wordpress. Pero no pierde. Toda la decencia de la página. Y si yo quiero navegar. Quiero ir a. A los diversos. Las diversas secciones de la página. Simplemente le doy clic. Nuevamente. Digamos que yo dime. Quienes somos. Y me voy a quienes somos. Sin salir de la página. Ok. Pasa lo mismo. En inglés. Cuando usted está en inglés. Simplemente. Quiere ver aquí. Le da clic en. See more. Y aquí está. Aquí está. El blog. Ya este blog. Es en inglés. Entonces pues. Yo creo que es una. Ya esto es como una buena explicación. De todo lo que nosotros. Hemos desarrollado en la página. Si de pronto usted necesita. Una explicación como más detallada. De más cosas. O que otras cosas quiere hacer en la website. Con el mayor de los gustos. Y como yo le digo. Yo. Le voy a proveer. Pues toda la. Todo el. Soporte técnico. En caso de que algo no le funcione. Si de pronto la página es hackeada. Porque. Que a nadie se le puede garantizar. Que una página no la van a hackear. Nosotros guardamos siempre backups de todo. Yo voy a guardar. Pues yo tengo todos los archivos. En caso de que lo necesite. Igual pues yo. Lo que es. El arte. Todo. Yo se lo voy a enviar. Todo lo va a tener. Pero pues nosotros también vamos a guardar copias. En caso de que ustedes necesiten. Y pues el interés es seguir trabajando. Durante. Pues durante mucho tiempo. Porque pues estamos muy contentos de estar trabajando con ustedes. Y espero pues que. Que todo haya sido de su gusto. De su satisfacción. Y. Seguir. Ofreciéndole nuestros servicios. Y de nuevo darles las gracias. Listo. Ignacio. Muchísimas gracias.